¿Qué es el poder contra la fuerza? Apasionate por Dios, no por el sistema de creencias. David R. Hopkins, doctor en Medicina y Filosofía. El poder contra la fuerza. Los determinantes ocultos, del comportamiento humano. Imagine, que tuviera acceso a una simple respuesta de sí o no a cualquier pregunta que deseará hacer. Una respuesta veraz y demostrable. Para cualquier pregunta piénselo. Pensamos que vivimos de fuerzas que controlamos, pero de hecho, somos gobernados por un poder de origen no revelado, un poder sobre el que no tenemos control. Guión, del prefacio del autor. El universo, sostiene su aliento, mientras decidimos, momento a momento, el sendero que seguiremos, porque el universo, la pura esencia de la vida, es altamente consciente. Cada acto, pensamiento y decisión, se añade a un mosaico permanente. Nuestras decisiones sondean a través del universo de la conciencia para afectar la vida de todos. El libro, está dividido en tres partes. La parte primera, describe el proceso de avance hacia tu máximo potencial. El Dr. Hopkins, habla de su teoría al explicar la evolución desde los campos de atracción de energía negativos, o atractores a los atractores positivos, que conducen finalmente a la conciencia pura. Basado en 20 años de investigación, ha desarrollado un interesante mapa de la conciencia que en esencia, describe el crecimiento espiritual. El mapa, presenta una lista de actitudes y emociones con sus correspondientes valores numéricos calibrados. Sentimientos, como la culpa, la ansiedad y el odio en los campos de atracción de la energía negativa, la afirmación, la confianza y el optimismo, son ejemplos de atractores positivos que mejoran la vida y en última instancia, conducen a la conciencia pura. Al aplicar los principios de la kinesiología y la acupuntura, el autor, explica la asociación entre los campos de atracción positivos y la propia salud, el bienestar y la creatividad. La parte segunda, presenta una extensa lista de adjetivos que destacan el poder contra fuerza de los patrones de las actitudes humanas. Proporciona una base para examinar la cualidad de las interacciones y las relaciones humanas en los diversos esfuerzos de la vida, por ejemplo, el mercado, los deportes, las artes, la salud y el bienestar. Parte tercera, se centra en la evolución y el estado actual de la conciencia del hombre, lo que sugiere Hopkins, es que se encuentra en el umbral del poder después de siglos de permanecer en la fuerza. Se postula que el poder de un individuo y el nivel de conciencia, pueden ser mejorados a través de una mayor integridad, comprensión y compasión. Los lectores, encontrarán metodología desafiante o supuestos distintos, e intrigarán a otros, en cómo el autor, relaciona el mundo de la espiritualidad y las dimensiones ocultas, del comportamiento humano. Toda la actividad humana, tiene el objetivo común de entender o influir en la experiencia humana. Con este fin, el hombre, ha desarrollado numerosas disciplinas descriptivas y analíticas, la moral, la filosofía, la psicología, etc. Independientemente de que la rama de investigación de la que se parta, sea la filosofía, la teoría política o la teología, todas las vías de investigación, finalmente convergen en un punto de encuentro común, la búsqueda de una base teórica de la naturaleza de la conciencia pura. Explicar lo que es simple, puede ser difícil. Gran parte de este libro, está dedicado al proceso de hacerlo sencillo obvio. Si podemos comprender una cosa sencilla en profundidad, habremos ampliado enormemente nuestra capacidad para comprender la naturaleza del universo y de la vida misma. Las personas hábiles, no son evidentes, aparentan ser simples de mente los que saben esto, conocen los patrones de lo absoluto. El poder sutil, es conocer los patrones. El poder sutil, no tiene nombre, y mueve todas las cosas. Prólogo original. Imagine, que tuviera acceso a una simple respuesta de sí o no, sin número, a cualquier pregunta que deseara hacer. Una respuesta cuya veracidad, pudiera ser demostrable, para cualquier pregunta, piénselo. Primero, vienen las preguntas obvias. ¿Está Jane saliendo, con otro sin número? ¿Joni me está diciendo la verdad sobre la escuela sin número? Luego vendría, ¿es esta una inversión segura sin número? ¿O vale la pena que siga esta carrera sin número? ¿Qué tal si todo el mundo tuviera acceso a tales respuestas? Las implicaciones de la duda y el desconcierto que conllevaría esta nueva situación, serían totalmente asombrosas. Piénselo una vez más, ¿qué sucedería con nuestro todopoderoso y demasiado a menudo deficiente sistema judicial, si hubiera una respuesta clara y confirmable a la pregunta, ¿Jondo es culpable de lo que se le acusa? Sin número, ¿qué pasaría con los políticos que conocemos si pudiéramos preguntar? ¿Tiene el candidato décimo intenciones, honestas de cumplir las promesas de su campaña? Sin número, ¿y si pudiéramos obtener todos la misma respuesta? ¿Y qué sucedería finalmente con la publicidad? Ya puede captar la idea, pero la idea, se amplifica rápidamente. Próximadamente, ¿qué pasaría con el nacionalismo, está el país décimo realmente dedicado a derrocar la democracia? ¿El gobierno, protege este proyecto de ley verdaderamente los derechos de los ciudadanos? ¿Qué tal el cheque, está en el correo? Si tal como se ha dicho, el hombre, aprendió a mentir una hora después de aprender a hablar, entonces, fenómenos tales como los que estamos discutiendo, serán el génesis del cambio más fundamental en el conocimiento humano desde la aparición de la sociedad. Este cambio, quebrantaría nuestros conceptos más básicos en cada detalle de la existencia diaria, en campos tales como las comunicaciones y la ética diaria, y sería tan profundo que es difícil concebir, como sería la vida en la subsiguiente nueva, era de la verdad. El mundo, tal como lo conocemos, cambiaría irrevocablemente hasta lo más profundo de sus raíces. Kinesiología. N. El estudio de los músculos y sus movimientos especialmente aplicado a las condiciones físicas, griego kinesis, movimiento, kinein, mover, mas lo y un, el estudio de la kinesiología, recibió su primera atención científica en la segunda mitad del siglo XX a través del trabajo, del doctor, George Goddard, quien fue el pionero en la especialidad llamada kinesiología. Aplicada después de encontrar que los estímulos físicos benignos, por ejemplo, los suplementos nutricionales benéficos, incrementan la fuerza de ciertos músculos indicadores, mientras que los estímulos hostiles causan debilidad repentina a dichos músculos. 2. La implicación, era que a un nivel muy por debajo de la conciencia conceptual, el cuerpo sabía, y a través de una prueba muscular, era capaz de señalar lo que era bueno o malo para él. El ejemplo clásico, citado posteriormente en este libro, se refiere a la observación del debilitamiento universal en los músculos indicadores en la presencia de un edulcorante químico, mientras que los mismos músculos, se fortalecen en la presencia de un suplemento sano y natural al final de los años 70, el doctor John Diamond Refino, esta especialidad en una nueva disciplina, la cual él denominó kinesiología de la conducta. El asombroso descubrimiento, del doctor Diamond, era que los músculos indicadores, se fortalecían o debilitaban en presencia de estímulos emocionales e intelectuales positivos o negativos, de igual forma que con los estímulos físicos. 3. Una sonrisa haría que la prueba diera como resultado un músculo fuerte, mientras que la afirmación, te odio, daría como resultado un músculo débil. Antes de ir más lejos, permítanme explicarles en detalle, exactamente, la forma en que se realizan estas pruebas, especialmente para los lectores que desean practicarlas consigo mismos. A continuación veremos la descripción del doctor Diamond, extraída de su libro publicado en 1979, George Bodido Sntlie, Su cuerpo no miente, sobre el procedimiento adaptado por él mismo, basado en la descripción clásica del libro Muscles, Testing and Function, Músculos, Pruebas y funciones, de Horasho, Kendal, Baltimore, Williams y Wilkins, Segunda edición, 1971. Se necesitan dos personas para ejecutar una prueba kinesiológica. Seleccione un amigo o un miembro de su familia para la prueba. Llamaremos a esta persona, sujeto, 1. Pídale a esta persona, sujeto, que se coloque de pie, erguido, con el brazo derecho relajado a su lado y el brazo izquierdo levantado de forma que quede paralelo al piso, colocando el codo derecho en posición recta. Puede usar el otro brazo, si lo desea, 2. Coloque el sujeto al frente, y ponga su mano izquierda sobre el hombro derecho del sujeto para sostenerlo. Luego coloque su mano derecha sobre el brazo izquierdo extendido del sujeto justo por encima de la muñeca. 3. Dígale al sujeto que usted está tratando de empujar su brazo hacia abajo, y que él debe resistir con todas sus fuerzas. 4. Ahora empuje con firmeza, rapidez y uniformidad. La idea, es empujar lo suficientemente fuerte como para probar la capacidad de respuesta del brazo, pero no tan fuerte como para que el músculo, se fatigue. No se trata de probar quién es el más fuerte, sino de probar si el músculo puede frenar la articulación del hombro contra el empujón. Asumiendo que no haya problemas físicos con el músculo y que el sujeto se encuentre en un estado normal, con la mente relajada, sin recibir estímulos extraños, por esta razón, es importante que el examinador no sonría o interactúe de manera alguna con el sujeto. El músculo deberá dar como resultado fortaleza, el brazo, permanecerá bloqueado. Si la prueba, se repite en la presencia de un estímulo negativo, por ejemplo, un edulcorante artificial, aunque usted no empuje más fuerte que antes, el músculo, no será capaz de responder a la presión y el brazo del sujeto, caerá a su lado. 4. Un aspecto notable de las investigaciones de Diamant fue la uniformidad de las respuestas entre sus sujetos. Los resultados de Diamant fueron predecibles, repetibles y universales. Eran constantes aun cuando, no existían lazos racionales entre el estímulo y la respuesta. Por razones totalmente indeterminadas, ciertos símbolos abstractos, causaban debilidad en todos los sujetos, en otros, lo opuesto. Algunos resultados, eran desconcertantes, algunos dibujos, sin contenido positivo o negativo, causaban debilidad en todos los sujetos, mientras que otros dibujos neutros, causaban que todos los sujetos, dieran resultados de fortaleza. Y algunos resultados, eran comidilla para conjeturas, mientras prácticamente toda la música clásica y la música pop, incluyendo el rock clásico, y el rock and roll, causaban una respuesta universal de fortaleza, el rock duro, o metálico, que logró aceptación a finales de los años 70, producía una respuesta universal de debilidad. Hubo otro fenómeno que Diamant notó en el transcurso de sus investigaciones, aunque no le dedicó análisis más profundos a sus implicaciones extraordinarias. Los sujetos que escuchaban cintas de mentiras conocidas, Don Johnson, perpetrando el engaño del Golfo de Tonkin, Edward Kennedy eludiendo el incidente de Chappock y Dick, universalmente mostraron debilidad. Cuando escuchaban cintas de afirmaciones demostrables, universalmente daban resultados de fortaleza. Este, fue el punto de partida del trabajo del autor de este volumen, el famoso psiquiatra y médico, David R. Hopkins. En 1975, el doctor Hopkins, comenzó sus investigaciones sobre la respuesta kinesiológica a la verdad y a la mentira. Ha sido establecido que los sujetos de la prueba, no tienen que tener ninguna noción sobre la sustancia, o el tema, analizado. En estudios doble ciego, y en demostraciones masivas, involucrando audiencias enteras en una conferencia, los sujetos, daban resultados universales de debilidad como respuesta a sobres sin marcas que contenían edulcorante artificial, y daban como resultado fortaleza a sobres idénticos de placebos. La misma respuesta inocente, aparecía en pruebas de valores intelectuales, lo que parece suceder, es una forma de conciencia comunal, Spiritus Mundi, o según lo denomina Hopkins, siguiendo a Jung, una base de datos de la conciencia. El fenómeno, es observado comúnmente en otros animales sociales, por el que un pez nadando en los alrededores de un banco se tornará instantáneamente cuando uno de sus iguales, huya de un depredador a un cuarto de milla más lejos, también se aplica de alguna manera subconsciente a nuestra especie. Hay sencillamente, demasiados ejemplos documentados de personas que han tenido relaciones estrechas con informaciones experimentadas, en primer lugar, por extraños en lugares apartados como para que podamos negar que hay formas de conocimientos compartidos distintos a aquellos logrados por la conciencia racional. O quizá, aún más sencillamente, la misma chispa de sabiduría subracional que puede discriminar lo saludable de lo no saludable puede discriminar la verdad de lo falso. Un elemento altamente sugestivo de este fenómeno, es la naturaleza binaria de la respuesta. Hopkins, encontró que las preguntas, deben ser formuladas de manera que la respuesta, sea claramente sí o no, como una sinapsis nerviosa, que se encienda o apague, como las formas celulares más básicas de conocimiento, como más o menos lo que nuestros más avanzados médicos, nos dicen que es la naturaleza esencial de la energía universal. Es el cerebro humano, a nivel fundamental, una admirable computadora interconectada con un campo de energía universal que sabe mucho más de lo que sabe que sabe, sea lo que sea. Mientras continuaban las investigaciones del Dr. Hopkins, su descubrimiento más prolífico, fue un instrumento de calibración de la verdad relativa por medio de la cual las posiciones intelectuales, las declaraciones o ideologías, podían ser calibradas en un rango de uno a mil. Uno podía preguntar este ítem, Libro, Filosofía, Profesor, Calibra a 200, Sin número, A 250, Sin número, y así sucesivamente, hasta que el punto de respuesta común de debilidad, determinara la calibración. La enorme implicación de estas calibraciones, era porque por primera vez en la historia de la humanidad, la validez ideológica, podía ser valorada como la cualidad innata en cualquier tema. A través de 20 años de calibraciones similares, Hopkins, logró analizar el espectro total de los niveles de conciencia, desarrollando un mapa fascinante de la geografía de la experiencia humana. Esta anatomía de la conciencia, produce un perfil de toda la condición humana, permitiendo un análisis total del desarrollo emocional y espiritual de los individuos, sociedades y razas en general. Un punto de vista tan profundo y de un alcance tan extenso, nos brinda no solamente una nueva comprensión de los días del hombre en el universo, sino que también nos guía a todos, al lugar en donde nosotros y nuestros vecinos, estamos en la escala de iluminación espiritual, y en nuestros propios viajes personales para convertirnos en lo que deberíamos ser. En este volumen el Dr. Hopkins, nos ofrece los resultados de décadas de discernimiento interior e investigaciones encaminadas hacia el profundo esclarecimiento de los descubrimientos revolucionarios en la física avanzada de partículas y en las dinámicas no, lineales. Por primera vez en nuestros registros intelectuales occidentales, él demuestra que a la luz fría de la ciencia, está confirmado lo que los místicos y santos, han dicho siempre sobre el individuo mismo, sobre Dios y sobre la naturaleza propia de la realidad. Esta visión del ser, la esencia y la divinidad, presenta un cuadro de la relación del hombre con el universo, que es única en su capacidad de satisfacer el alma y la razón. Hay una rica cosecha intelectual y espiritual aquí. Mucho para recoger y mucho para darse a sí mismo. Pase la página. El futuro, empieza ahora. Prefacio original explicar, algo simple, puede ser difícil de hecho. Gran parte de este libro, está dedicado al proceso de hacerlo simple y obvio. Si somos capaces de entender, incluso una sencilla cosa en profundidad, habremos ampliado en gran medida nuestra capacidad para comprender la naturaleza del universo y de la vida misma. La kinesiología, es ahora una ciencia muy bien establecida, basada en la prueba de una respuesta muscular de todo o nada a los estímulos. Un estímulo positivo provoca, una respuesta muscular de fortaleza. Un estímulo negativo, produce un debilitamiento demostrable en la prueba muscular. Las pruebas kinesiológicas musculares clínicas, han encontrado amplia verificación en los últimos 25 años. A la investigación original de Goddard sobre el tema se le dio, una aplicación más amplia por el Dr. John Diamond cuyos libros, llevaron el tema al público. Diamond, determinó que esta respuesta positiva o negativa ocurre con estímulos tanto físicos como mentales. La investigación presentada en este libro, ha llevado la técnica, del Dr. Diamond varios pasos, Más allá, a través del descubrimiento de que esta respuesta kinesiológica, refleja la capacidad del organismo humano para diferenciar no sólo los estímulos positivos de los negativos, sino también los anabólicos, que mejoran la vida, de los catabólicos, que consumen la vida, y, más dramáticamente, lo verdadero de lo falso. La prueba en sí es simple, rápida y relativamente infalible. Se produce una reacción positiva del músculo en respuesta a una afirmación que es objetivamente cierta. Se produce una respuesta negativa si el sujeto de la prueba es enfrentado a una afirmación falsa. Este fenómeno se produce independientemente de la opinión del propio sujeto de la prueba o su conocimiento del tema, y la respuesta, ha demostrado ser interculturalmente válida en muchas poblaciones y consistente a través del tiempo. Los resultados de la prueba por tanto cumplen el requisito científico de ser replicable, y, por lo tanto, la verificación fiable por otros investigadores. Esta técnica proporciona, por primera vez en la historia humana, una base objetiva, para distinguir la verdad de la falsedad, que es totalmente verificable por sujetos de pruebas seleccionados, aleatoriamente y no tratados previamente. Por otra parte, encontramos que este fenómeno comprobable, puede ser utilizado para calibrar los niveles humanos de la conciencia, de manera que surgió una escala arbitraria logarítmica de números enteros, estratificando el poder relativo de los niveles de conciencia en todos los ámbitos de la experiencia humana. La exhaustiva investigación, ha dado lugar a una escala calibrada de la conciencia, en la que el logaritmo de números enteros del 1 al 1000 calibra el grado de poder de todos los posibles niveles de la conciencia humana. Los millones de calibraciones que confirmaron este descubrimiento, revelaron además una estratificación de los niveles de poder en los asuntos humanos, revelando una notable distinción entre el poder y la fuerza y sus respectivas cualidades. Esto, a su vez, condujo a una reinterpretación completa de la conducta humana a fin de identificar los campos de energía invisibles que la controlan. Se encontró que la escala calibrada, coincidía con los subniveles de la jerarquía de la filosofía perenne, de inmediato se de la sociología, la psicología clínica, el psicoanálisis y la espiritualidad tradicional. La escala calibrada, ha sido examinada, aquí a la luz de los descubrimientos actuales de la física teórica avanzada y las dinámicas no lineales de la teoría del caos. Los niveles calibrados, sugerimos, representan poderosos campos de atracción dentro del dominio de la conciencia, la cual domina la existencia humana y por lo tanto, definen el contenido, el significado, y el valor, y sirven como energías organizadoras de los patrones generalizados del comportamiento humano. Esta estratificación de los campos de atracción, de acuerdo con sus correspondientes niveles de conciencia, proporcionan un nuevo paradigma para recontextualizar la experiencia humana a través de todos los tiempos. En la práctica, al acceder a los datos a los que hasta ahora no había ninguna vía de aproximación, nuestro método, promete ser de gran valor tanto en la investigación de la historia como ser de enorme posible beneficio para el futuro del hombre. En un intento de enfatizar el valor de esta técnica como herramienta de investigación, se han dado ejemplos de sus usos potenciales en una amplia gama de actividades humanas, especulando, en el arte, la historia, el comercio, la política, la medicina, la sociología y las ciencias naturales, pragmáticamente, en marketing, publicidad, investigación y desarrollo, y empíricamente, en la indagación filosófica, psicológica y espiritual, religiosa. Se han sugerido aplicaciones específicas en campos tan diversos como la criminología, la inteligencia, las adicciones, y todo el campo de la auto-superación. Sin embargo, otros usos y extrapolaciones del presente método de investigación detallado, han sido apenas insinuados. A pesar de que los resultados descritos, aquí son el producto de 20 años de investigación y millones de calibraciones sobre miles de temas por equipos investigadores, este libro, representa sólo un comienzo de la exploración, el potencial del método para mejorar nuestro conocimiento en todas las artes y las ciencias. Tal vez lo más importante, sea su promesa de ayuda en el crecimiento espiritual y la maduración a los niveles más avanzados de la conciencia, incluso la propia iluminación. Al utilizar el procedimiento de prueba kinesiológica descrita aquí, está universalmente disponible, una ilimitada información sobre cualquier tema, pasado o presente. Pero la comprensión de que todo puede saberse, sobre cualquier cosa o cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, crea en un primer momento, un choque de paradigma. Esta reacción surge, generalmente, de la realización de la no localización, la impersonalidad y la universalidad de la conciencia misma, y en concreto, de la realización de la observación de los propios pensamientos y motivaciones, y de su transparencia a través del tiempo. Que cada pensamiento y acción de uno deja, una huella indeleble para siempre en el universo, puede ser un pensamiento inquietante. Como en el caso del descubrimiento de las ondas de radio o los rayos X, una súbita expansión de nuestra conciencia sobre el funcionamiento del universo no sólo permite sino que exige una recontextualización de nuestra visión del mundo. Las implicaciones de los nuevos conocimientos, requiere de un replanteamiento de las viejas ideas para formar un contexto más amplio. A pesar de que puede ocasionar cierta tensión intelectual, una recontextualización científica tal de la conducta humana, puede exponer las estructuras básicas que subyacen a los problemas personales y sociales, revelando así sus posibles soluciones. Debido a que esta materia, es, de hecho, extraordinariamente sencilla, es difícil de presentar en un mundo enamorado de la complejidad. A pesar de nuestra, desconfianza en la simplificación, podemos ver en general dos clases de personas en el mundo, los creyentes y los no creyentes. Para los no creyentes, todo es falso hasta que se demuestre que es cierto. Para los creyentes, todo lo dicho de buena fe, es probablemente cierto, salvo que se demuestre falso. La posición pesimista del espepticismo cínico, surge del miedo. Una manera más optimista, de aceptar la información, surge de la confianza en sí mismo. Sea cual sea el estilo que opera en cada uno tiene, sus pros y sus contras. Me he enfrentado, por tanto, al problema de presentar los datos de una manera que se satisfaga, ambos enfoques. Este libro es, por tanto, Oxymoron en su estilo, escrito tanto para facilitar la comprensión del llamado cerebro izquierdo, como del derecho. En verdad, sabemos cosas por un reconocimiento de patrones holístico. La forma más fácil, de comprender un concepto totalmente nuevo, es simplemente por familiaridad. Este tipo de comprensión, es alentado por un estilo de escritura caracterizado como cierre, en lugar de utilizar sólo adjetivos dispersos o ejemplos para expresar los pensamientos, están en todo momento, siendo recuperados y completados por el uso de la repetición. El concepto, está entonces hecho, y la mente se queda a gusto. Este enfoque también es deseable debido a que la mente, que lee el capítulo 3 no será la misma que la mente, que leyó el capítulo 1. Por lo demás, la idea de tener que empezar por el capítulo 1 y leer, progresivamente hasta el final, no es más que un concepto fijado en el hemisferio izquierdo del cerebro. Este, es el camino peatonal de la física neptoneana, basada en una visión limitada y limitante del mundo en la cual todos los acontecimientos, supuestamente ocurrirán en un secuencia a veces. Esta forma de miopía, surge de un paradigma obsoleto de la realidad. Nuestro punto de vista más amplio y mucho más comprensivo, no sólo se basa en la esencia de la física más avanzada, las matemáticas y la teoría no, lineal, sino también en intuiciones que pueden ser experimentalmente validadas por cualquiera. En general, el reto en la presentación de este material radica en la paradoja de comprender conceptos no, lineales en una forma lineal, estructurada frase por frase. Los campos de la ciencia desde los que surgieron los datos, son en sí mismos complejos y bastante difíciles, la física teórica avanzada y las matemáticas implicadas, la dinámica no, lineal, la teoría del caos y sus matemáticas, la kinesiología del comportamiento avanzado, la neurobiología, la teoría de la turbulencia, así como las consideraciones filosóficas de la epistemología y la ontología. Más allá de todo esto, fue necesario hacer frente a la naturaleza de la conciencia humana en sí misma, un área inexplorada ante cuyo perímetro todas las ciencias han retrocedido. Comprender de manera concluyente estos temas desde un punto de vista puramente intelectual, sería una empresa asombrosa, que requeriría toda una vida de estudio. En lugar de hacer un ensayo de tan formidable tarea, he tratado de extraer la esencia de cada tema y trabajar sólo con estas esencias. Incluso un intento rudimentario, de explicar el funcionamiento fundamental de la técnica de la prueba para este libro, que inicialmente parece trascender las leyes conocidas del universo, nos lleva inevitablemente a los territorios intelectuales de la física teórica avanzada, la dinámica no lineal y la teoría del caos. Así, he intentado, tanto como me ha sido posible, presentar estos temas en términos no técnicos. No hay necesidad de preocuparse de que cierta capacidad intelectual erudita, sea requerida para digerir este material. No la hay. Daremos vueltas alrededor de los mismos conceptos, una y otra vez hasta que sean obvios. Cada vez que volvamos a comentar un ejemplo, se producirá una mayor comprensión. Este tipo de aprendizaje, es como la topografía de un nuevo terreno con una avioneta. En la primera pasada, todo parece extraño, la segunda vez, detectamos algunos puntos de referencia, la tercera vez, comienza a tener sentido, y finalmente nos es más familiar a través de la simple exposición. Los mecanismos de reconocimiento de patrones innatos a la mente se encargan del resto. Para calmar mi propio miedo de que tal vez, a pesar de mis mejores esfuerzos, el lector, no pudiera recibir el mensaje esencial de este estudio, lo voy a explicar de antemano, la mente humana individual, es como un terminal de ordenador conectado a una base de datos gigante. La base de datos, es la conciencia humana, en sí, de la que nuestra propia conciencia, es simplemente una expresión individual, pero con sus raíces en la conciencia común de toda la humanidad. Esta base de datos, es el reino del genio, porque el ser humano, está para participar de esa base de datos, todo el mundo, en virtud de su nacimiento, tiene acceso a ser un genio. La ilimitada información contenida en la base de datos, se ha demostrado ahora que está fácilmente disponible, para cualquier persona, en unos pocos segundos, en cualquier momento, y en cualquier lugar. Este, es de hecho un descubrimiento sorprendente, que tiene el poder de cambiar la vida, tanto individual como colectivamente, hasta un grado nunca antes previsto. La base de datos, trasciende el tiempo, el espacio y todas las limitaciones de la conciencia individual. Esto la distingue como una herramienta única para la investigación futura, y abre todavía en sospechadas áreas para una posible investigación. Se extiende la perspectiva de la creación de una base objetiva para los valores humanos, los comportamientos y los sistemas de creencias. La información obtenida por este método revela, un nuevo contexto para entender el comportamiento humano y un nuevo paradigma para la validación de la verdad objetiva. Ya que la técnica en sí puede ser utilizada por personas íntegras, en cualquier lugar, y en cualquier momento, tiene la capacidad de iniciar una nueva, era de la experiencia humana basada en la verdad observable y verificable. Tenemos entre manos un medio para distinguir con exactitud la verdad de la falsedad, lo viable de lo inviable, lo benévolo de lo maligno. Podemos iluminar las fuerzas ocultas, hasta ahora pasadas por alto, que determinan el comportamiento humano. Tenemos a nuestra disposición, un medio para encontrar respuestas a los problemas personales y sociales no resueltos anteriormente. La falsedad ya no necesita dominar nuestras vidas. Posteriores investigaciones, que siguieron a la publicación original en 1995 de este libro, indicaron que sólo las personas que ellas mismas calibran 200 o por encima son capaces de obtener resultados precisos en la prueba. Veas el capítulo 2 y el apéndice 100 para más detalles. Aunque el tema de la materia, ha demostrado ser, fácil de enseñar en conferencias o vídeos, el problema, ha sido el de trabajar de forma legible. Las pruebas, pueden ser complejas. Las demostraciones, sin embargo, son ultra, simples. Los niños las obtienen de inmediato y las siguen con deleite. No hay nada aquí, que sea sorprendente para ellos. Ellos siempre han sabido que estaban conectados a la base de datos. Nosotros los adultos simplemente lo habíamos olvidado. El genio inherente de los niños, está cerca de la superficie. Es por ello que fueron niños, los que vieron que el emperador, no llevaba puesta ninguna ropa. El genio, es así. Este libro, habrá tenido éxito, si al final del mismo exclama, siempre supe eso. Lo que está contenido en este documento, es sólo un reflejo de lo que ustedes ya saben, pero no saben que lo saben. Todo lo que he querido hacer, aquí es conectar los puntos, para que la imagen, oculta surja. Este libro, hace una gran promesa, quizá la mayor promesa que nunca le hayan hecho a usted, le puede proporcionar un medio por el cual pueda detectar si está siendo engañado. Por lo que ya no necesitará leer un libro, ni comprar nunca más una enseñanza importante, sin haberla probado primero, lo que es demasiado peligroso y muy costoso. El nivel de verdad de este trabajo, ha sido calibrado en 850, ver apéndice A, lo cual es inusualmente alto en este momento de nuestra cultura. Rezo para que esto sea ya un cumplimiento parcial de la promesa. Mi esperanza como autor, ha sido que este trabajo, pueda deshacer las mismas fuentes del dolor, el sufrimiento y el error, y ayudar a la evolución de la conciencia humana en cada uno de nosotros para alcanzar el nivel de alegría que debería ser la esencia de la experiencia humana. El trabajo presentado en este libro se inició en enero de 1965, y fue finalmente terminado en junio de 1994. Gran parte del material, fue desarrollado originalmente en el curso del trabajo de una tesis doctoral. Los resultados reportados en el estudio, fueron derivados independientemente por el uso de la herramienta de investigación dilucidada en la presente memoria, la respuesta kinesiológica. El trabajo, se desarrolló espontáneamente, sin referencia a fuentes externas de información, la correlación con el trabajo de otros fue incorporada en fecha posterior, para proporcionar un marco de referencia intelectual. Gran parte del trabajo de este estudio, ha sido corroborado, ahora por la investigación presentada en todo el mundo en estudios independientes, como los de la primera conferencia importante sobre la conciencia, hacia una base científica para la conciencia, celebrada en el Centro de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona, en abril de 1994, nuestros equipos de investigación, utilizaron el método de la prueba descrita en el libro para calibrar los niveles de la verdad de cada capítulo, párrafo, y sentencia. Por ejemplo, las pruebas, revelaron un error en una lista de celebridades que se habían destruido a sí mismas como consecuencia de su fama. Cuando registramos cada palabra, se encontró que el nombre de John Lennon, era un error, en realidad, a él le disparó un asesino. Cuando su nombre fue borrado, el nivel de verdad de la sentencia, y por lo tanto, del párrafo y la página, se le vó hasta coincidir con el resto de los capítulos. Versiones preliminares de este libro, circularon entre lectores seleccionados, desde trabajadores sanitarios comunes y corrientes a jefes de Estado como Mikhail Gorbachev y ganadores del Premio Nobel, algunos comentarios, aparecen en la contraportada. La respuesta de cada persona ante la presentación del tema, ha sido única. Un hecho interesante observado, fue que las puntuaciones de los individuos testados, se incrementó después de toparse con el material, parece que la mera exposición a los datos elevaba, el nivel de conciencia de los sujetos. Debido a las implicaciones y las aplicaciones prácticas de la obra, son tan variadas, y cualquier aspecto del material, puede ser ampliado y focalizado para satisfacer los intereses de un público determinado, partes del Sien prestado a clínicas para presentaciones de diversos grupos con intereses especiales. Un segmento del material, fue presentado por el autor en el discurso de apertura en la primera conferencia nacional sobre conciencia y adicciones en San Mateo, California, en 1985, 2, y un resumen, fue publicado en las actas de la conferencia por el Instituto Brock Rydge, Beyond Addictions, Beyond Boundaries, guión, Más allá de las adicciones, Más allá de las fronteras, editado por Cisley, Burton, y Kiley León, 1986, 3, una versión ampliada, se dio en una conferencia de cuatro horas grabada sobre conciencia y adicciones, en la segunda conferencia nacional sobre conciencia y adicciones en San Francisco, en 1986, cuatro otras partes del material, aparecieron en un conjunto de vídeos publicados en la década de los 1980s llamada, la Archival Office Visit Series, serie de visita a la oficina de archivo, estrés, salud, enfermedad y auto, sanación, gestión de grandes crisis, depresión, alcoholismo, primeros auxilios espirituales, el proceso de envejecimiento, el mapa de la conciencia, la muerte y el morirse, dolor y sufrimiento, perder peso, preocupación, miedo y ansiedad, drogadicción y alcoholismo, y exualidad 5. Parte de este material, fue presentado durante conferencias semanales, de tres horas dadas en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas durante un periodo de cinco años, 1984-1988, esta, es la primera vez que la anatomía de la conciencia, ha sido esbozada de forma pura en su totalidad, sin atenuarse a los intereses de una audiencia específica, de especial interés, David R. Hopkins, 1500, Don, del Instituto de Investigación Espiritual Sedona, Arizona, 1995, nuevo prólogo, esta edición revisada, es vital por varias razones, En 2006, el Dr. Hopkins, leyó todo el libro para una grabación de audio, de manera que los oyentes, pudieran recibir no sólo la información del libro, sino también la onda portadora, de su contexto y aura, mientras leía el libro en voz alta, el Dr. Hopkins, hizo revisiones orales espontáneas en el texto, la edición revisada, incorpora todos esos cambios, La mayoría de las revisiones, son sutiles, como cambios de palabras, por ejemplo, en la grabación de audio, el usa la palabra negativo, en lugar de malo, en algunos lugares, la palabra origen, en lugar de causa, etc. Unas pocas revisiones, son sustanciales, como las de la explicación del método de prueba muscular, y su uso en la investigación de la conciencia, a medida que el Dr. Hopkins, trabajaba con esta técnica durante años, los matices metodológicos, fueron descubiertos e integrados, la edición revisada, también aborda el hecho de que la calibración de un sujeto, puede cambiar con el tiempo, en los casos en los que había una diferencia, entre la calibración en el original de poder contra fuerza, y una publicación posterior, la edición revisada, incluye la calibración posterior, entre paréntesis, por ejemplo, el capítulo 23 sobre la búsqueda de la verdad, da el original de 1995, las calibraciones de varios grupos religiosos, seguidas de las calibraciones del libro Verdad contra falsedad, 2005, entre paréntesis, Las calibraciones de los grupos religiosos cambian con el tiempo como consecuencia de cambios en sus políticas, la calibración de una escritura o escritos varía de acuerdo a la edición particular o traducción, La calibración de un individuo, puede variar dependiendo, de lo que mantiene en la mente, es decir, su contribución a la sociedad, un libro en particular que escribió, su intención en un esfuerzo específico, etc. Por otra parte, cuando un sujeto, es calibrado en múltiples ocasiones, este redireccionamiento, puede contribuir a un cambio en la calibración, La dedicación del autor, es la de ser verdadero, exacto y preciso, como él mismo explica en el libro, la ley de la dependencia sensible de las condiciones iniciales, significa que una ligera variación con el tiempo, puede producir un cambio importante de los resultados, tanto como un barco cuya orientación, esté en un grado desviado de la brújula y con el tiempo se encontrará, cientos de millas fuera del rumbo, En la edición revisada, por lo tanto, se hace el esfuerzo de comunicar las condiciones iniciales, en su más pura, y precisa redacción, la publicación de la edición revisada de Poder contra Fuerza, está ocurriendo simultáneamente a la jubilación del autor de la enseñanza pública, tenemos la oportunidad propicia, por tanto, para revisar el impacto del libro desde su publicación original, hace más de 15 años, Este libro, trae a la humanidad la conjunción más convincente hasta la fecha entre el mundo lineal de la lógica, la razón y la ciencia, y las realidades no lineales del amor, la alegría, la belleza, la autotrascendencia, la unión mística y la iluminación, El doctor David R. Atkins, es un autor de renombre mundial, psiquiatra, clínico, profesor espiritual, e investigador, e investigador de la conciencia, su obra única emana de un manantial de compasión universal y está dedicada a aliviar el sufrimiento en todo el mundo y todos los reinos. Trabajó con los más pobres de los pobres, el doctor Atkins, trabajó con los más enfermos de los enfermos. Sus tratamientos, se dirigieron hacia la persona en su totalidad a través de los niveles físicos, mentales y espirituales de la curación y la superación. En 1973, fue coautor del libro de referencia, Orto Molecular Psychiatry, guión, Psiquiatría Orto Molecular, con el premio Nobel de Química Linus Pauling, iniciando un nuevo campo dentro de la psiquiatría. En la década de los 1980s, su trabajo, cambió la cara de la adicción al ponerlo en el contexto más amplio de la ciencia de la conciencia. El alcoholismo y la adicción, afectan a millones de personas, por lo tanto, alumbrar el camino para salir de ese lugar de desesperación, es un gran regalo para la humanidad. El trabajo del doctor Atkins, comprobó que los estados de felicidad y el amor que busca el adicto y alcohólico, se podían encontrar dentro, a través de la dedicación interior y la entrega. Lo que el adicto, está buscando no es para avergonzarse. Todo el mundo espiritual, quiere alcanzar ese estado de felicidad de la conciencia. Cambie su técnica, no su aspiración. El estado, no ha de ser buscado, sino que está siempre con nosotros. En la década de los 1990s, su vida, dio un giro inesperado. Respondiendo a sus amigos y seres queridos que vieron la importancia de este libro para el mundo, el auto, publicó Poder contra fuerza, Anatomía de la conciencia en 1995. Fue reacción a utilizar su nombre personal como autor, por experiencia, fue escrito por una fuente mayor que el yo personal. Poder contra fuerza, ha sido traducido a 25 idiomas, y ha vendido probablemente más de un millón de copias. Diez libros más le han seguido, con cientos de conferencias, entrevistas de radio, y el establecimiento de grupos de estudio Abkins en la mayoría de las principales ciudades de todo el mundo, desde Seul a la ciudad del Cabo y Los Ángeles. Introducción Todos los propósitos del ser humano, tienen la misma meta común de entender o influir sobre nuestra experiencia. Con este fin, el hombre, ha desarrollado numerosas disciplinas descriptivas y analíticas, moralidad, filosofía, psicología y así sucesivamente. Se ha invertido una cantidad espectacular de tiempo y dinero en la recolección de datos y análisis en el intento de predecir las tendencias de la humanidad. Implicita en esta búsqueda frenética, se encuentra la expectativa de encontrar la última respuesta. Vivimos en la constante creencia de que esta respuesta, una vez hallada, nos resolverá efectivamente el problema de la economía, el crimen, la salud nacional o la política. Pero, hasta ahora, ninguno de estos problemas, ha sido resuelto en su totalidad. No es que carezcamos de información, estamos prácticamente ahogados en ella. El obstáculo, es que no tenemos herramientas apropiadas, para interpretar el significado de nuestros datos. No hemos hecho las preguntas correctas porque no hemos sabido medir, el calibre de la importancia o exactitud de las preguntas. El dilema del hombre, hoy y siempre, ha sido, que ha agarrado en la identificación de sus propias herramientas intelectuales como realidad. Pero estas suposiciones artificiales, son tan sólo el resultado de un punto de percepción arbitrario. La inadecuación de las respuestas que recibimos, es una consecuencia directa de las limitaciones implícitas en los puntos de vista del interrogador. Ligeros errores en la información de las preguntas, resultan en graves errores en las respuestas que siguen. La comprensión, no proviene simplemente de examinar los datos en un contexto en particular. La información, es inútil hasta que sabemos su significado. Para entender su significado, no solamente tenemos que hacer las preguntas correctas, también necesitamos los instrumentos apropiados, para medir los datos en un proceso significativo de clasificación y descripción. La mayor parte de la conducta humana, se ha mantenido indescifrable a pesar de todos los intentos por comprenderla en profundidad. Los sistemas que hemos creado para lograr la comprensión, pueden parecer extensos e impresionantes, pero cada uno a su vez, nos ha llevado a un callejón sin salida debido a las limitaciones inherentes al diseño original. A medida que exploramos la naturaleza de los problemas del hombre, queda claro que nunca ha habido, un criterio experimental fiable con el que medir e interpretar las motivaciones y las experiencias del hombre a lo largo de la historia. La filosofía en todas sus ramas, intenta comprender la experiencia humana mediante la creación de abstracciones e hipotecan su concordancia con algo de la realidad última. Los sistemas políticos, están todos basados en suposiciones acerca de los relativos valores humanos que carecen de cualquier base fáctica demostrable. Todos los sistemas de moralidad, se resuelven en los intentos arbitrarios, para reducir las enormes complejidades, del comportamiento humano a las categorías simplistas, del bien y el mal. El psicoanálisis, al exponer la mente inconsciente, ha agravado esa confusión, dando lugar a una desconcertante variedad de tratamientos y psicologías derivadas de diversos puntos de vista. Este parloteo constante sobre el intento del hombre por comprenderse a sí mismo, finalmente produce un pantano semántico en el que al final, de nada puedes decir si probablemente es cierto en algún grado. Debido a la incertidumbre sobre la naturaleza exacta de la causalidad, aun cuando se obtienen resultados mensurables, están sujetos a ser atribuida a causas ficticias. Los errores fatales de todos los sistemas conceptuales, han sido, primordialmente, 1. La falta de diferenciación entre el sujeto y el objeto. 2. El haber hecho caso omiso a la limitación del contexto inherente en el diseño básico y la terminología. 3. Ignorar la naturaleza de la conciencia por sí misma y, 4. No comprender la naturaleza de la causalidad. Las consecuencias de estas deficiencias, serán obvias al explorar las áreas más importantes de la experiencia humana desde una nueva perspectiva, con nuevas herramientas. La sociedad, expande constantemente sus esfuerzos por corregir los efectos en lugar de las causas, lo cual es una de las razones por las cuales el desarrollo de la conciencia humana, prosigue tan lentamente. Los seres humanos, están apenas en el primer escalón de la escala evolutiva, pues, todavía no hemos resuelto ni siquiera los problemas más primitivos tales como el hambre en el mundo. De hecho, los logros de la humanidad hasta ahora son más espectaculares por haberse alcanzado, casi ciegamente, por tanteo. Mientras esta búsqueda fortuita de soluciones, ha dado como resultado un laberinto de una complejidad frustrante, las respuestas verdaderas, han tenido siempre, un sello de simplicidad. La ley básica del universo, es la economía. El universo, no desperdicia, ni una sola partícula básica, todo sirve para un propósito, y se ajusta en equilibrio, no ocurren acontecimientos ajenos a él. El hombre, está atrapado en su falta de conocimiento sobre sí mismo hasta que pueda aprender a mirar más allá de las causas aparentes. En la historia de la humanidad, podemos notar que las respuestas, nunca surgen por identificar las causas aparentes. En la historia de la humanidad, podemos notar que las respuestas, nunca surgen por identificar, las causas, en el mundo. En cambio, es necesario identificar las condiciones que descansan bajo las causas visibles, y estas condiciones solamente existen dentro de la conciencia misma del hombre. No se pueden encontrar respuestas definitivas a ningún problema, mientras se aíslen las consecuencias de hechos que ocurren en el mundo material, y se proyecten en una noción mental específica de causalidad. No hay causas dentro del mundo observable, pues tal como demostraremos, el mundo observable, es un mundo de efectos. ¿Cuál es el pronóstico humano? Es la sociedad en virtud de sus propios subsistemas caóticos un monstruo fuera de control, de por sí condenado. De esta perspectiva subyace, una aprehensión general de la sociedad sobre el futuro. En cuestas internacionales, indican un alto nivel de infelicidad en cualquier parte del mundo, incluso en los países más avanzados dos. Mientras que la mayoría de las personas, se resignan a una visión pesimista y a orar por una vida mejor en el aquí y ahora, los pocos visionarios que preven un futuro utópico, son incapaces de describir los medios necesarios para llevarlo a cabo. La sociedad, necesita visionarios, de medios, y no soñadores de los fines. Una vez que tengamos los medios, los fines, se revelarán por sí mismos. La dificultad en encontrar los métodos efectivos, se reduce a sí misma, bajo examen, a nuestra incapacidad de discriminar lo esencial de lo no esencial. Hasta ahora, no ha habido un sistema que proporcione un método por medio del cual se distingan las soluciones poderosas y efectivas de las débiles o ineficaces. Nuestros métodos de evaluación por sí mismos han sido incapaces desde sus inicios de ejecutar evaluaciones realistas. Las elecciones de la sociedad, la mayoría de las veces, son el resultado de la conveniencia, son el resultado de la conveniencia, la falacia estadística, los sentimientos, la presión política o de los medios de comunicación, los prejuicios personales y los propios intereses. Las decisiones cruciales que afectan las vidas de todos y cada uno de los habitantes del planeta, se realizan bajo condiciones que garantizan virtualmente el fracaso. Debido a que las sociedades carecen de la base real necesaria para la formulación de las resoluciones efectivas de los problemas, estas sociedades retroceden, una y otra vez, en un tipo de recurso del uso de la fuerza, en sus variadas formas de expresión, tales como la guerra, las leyes, los impuestos, las reglas y las regulaciones, lo cual es extremadamente costoso, en lugar de emplear el poder, lo cual es económico. Los dos tipos de facultades funcionales, más básicas que posee la humanidad, la razón y los sentimientos, son inherentemente poco confiables, como lo comprueba nuestra historia de supervivencia precaria, tanto individual como colectiva. A pesar de que atribuimos, nuestras acciones a la razón, el hombre en realidad, funciona primordialmente según el reino, reconocimiento de patrones, el arreglo lógico de datos, sirve principalmente para acentuar el sistema de reconocimiento de patrones que se convierte, entonces en la verdad. Pero nada es verdadero, para siempre excepto bajo ciertas circunstancias, y entonces solamente desde un punto de vista particular, con características débilmente sustentadas. Como resultado, el hombre juicioso, deduce que todos los problemas surgen de la dificultad del conocimiento. Al final, la mente llega a la epistemología, la rama de la filosofía que examina la cuestión de cómo y hasta qué punto el hombre, conoce algo. Tal discurso filosófico, puede parecer erudito o irrelevante, pero las preguntas que se plantean, se encuentran en el propio núcleo de la experiencia humana. No importa dónde comencemos, el cuestionamiento del conocimiento humano, siempre terminamos observando el fenómeno de la percepción y la naturaleza de la conciencia humana. Y, eventualmente, llegamos a las mismas conclusiones, cualquier tipo de avance ulterior acerca de la condición humana, requiere una base verificable del conocimiento, ante la cual podamos depositar nuestra confianza. El principal obstáculo en el desarrollo humano, es, pues, la falta de conocimiento sobre la naturaleza de la conciencia misma. Si miramos dentro de nosotros segundo a segundo los procesos de nuestras mentes, pronto notaremos que la mente actúa mucho más rápido de lo que los reconoce. Aparentemente tenemos, la noción de que nuestras acciones, están basadas en decisiones inteligentes, lo cual se convierte en una gran ilusión. El proceso de toma de decisiones, es una función de la conciencia misma. En la toma de decisiones, la mente se ve involucrada, y enfrentada, con una rapidez enorme, a millones de datos y de sus correlaciones y proyecciones, situación que va más allá de la comprensión consciente. Esto es una función global dominada por modelos de energía que la nueva ciencia de la dinámica no lineal denomina atractores. La conciencia, automáticamente escoge, lo que estima mejor en cada momento, ya que a fin de cuentas, es la única función de la cual es capaz. El peso relativo y el mérito dado a ciertos datos, están determinados por un modelo atractor predominante que funciona en el individuo o en un grupo colectivo de mentes. Estos modelos, pueden ser identificados, descritos y calibrados, surgiendo de esa información, una comprensión totalmente nueva de la conducta humana, la historia y el destino de la humanidad. El presente, el volumen, es el resultado de 20 años de intensa investigación que implica millones de calibraciones, puede hacer que tal entendimiento, esté a disposición de cualquiera. Que esta revelación procedente de una conexión fortuita entre la fisiología de la conciencia, la función del sistema nervioso humano, y la física del universo, no sea sorprendente cuando recordemos que somos, después de todo, parte de un universo en el que todo está conectado con todo, lo demás, todos sus secretos, están, por tanto, al menos en teoría, disponibles para nosotros si sabemos dónde y cómo mirar. ¿Puede el hombre levantarse por sus propios esfuerzos? ¿Por qué no? Todo lo que tiene que hacer, es aumentar su flotabilidad y el sin esfuerzo, se elevará a un estado superior. La fuerza, no puede lograr esa hazaña, el poder no sólo puede, sino que lo hace constantemente. El hombre, piensa que vive en virtud de las fuerzas que él puede controlar, pero de hecho, se rige por un poder de origen no revelado, poder sobre el que no tiene control. Debido a que el poder, se hace sin esfuerzo, pasa desapercibido, e insospechado. La fuerza, es vivida a través de los sentidos, el poder, sólo puede ser reconocido a través de la conciencia interior. El hombre, está inmovilizado en su estado actual por su alineación a patrones atractores de energía muy poderosos, que el mismo inconscientemente, pone en movimiento. Momento a momento, está suspendido en este estado de evolución, retenido por las energías de la fuerza, impulsado por las energías del poder. El individuo, es pues, como un corcho en el mar de la conciencia, él no sabe dónde está de dónde viene, ni a dónde va, y él no sabe por qué. El hombre divaga en este enigma sin fin, preguntándose las mismas cuestiones siglo tras siglo, y así seguirá, a falta de un salto cuántico en la conciencia. Un hito de tal súbita expansión, del contexto y la comprensión, es una experiencia interior de alivio, alegría y asombro. Todos los que han tenido tal experiencia, sienten después que el universo, les ha concedido un don precioso. Los hechos, se acumulan por el esfuerzo, pero la verdad, se revela sin esfuerzo. 5. Esperemos que, a través de este libro, el lector, pueda comprender y luego preparar las condiciones, para una revelación personal. Hacerlo es la aventura definitiva. Gracias. 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 Gracias.